Y con ustedes, George Harris. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Otro jueves más. Acompañados todos ustedes, que son lo máximo. Gracias, gracias, de verdad. ¿Cuántas personas hay aquí de vacaciones? ¡Wow, wow! ¿Me podrían dar un poquito de luz en la sala para ver la cantidad? Ah, para ver, para ver, ok. Quédense, quédense. Siempre te dan mi dato. Porque tú sabes cómo está la vaina. Hasta que no ocurra lo que queremos. Pero ya voy a hablar de eso. No tengo muchas cosas que hablar. Ya voy a poner un tuit para toda esa gente que maneja esa herramienta antigua. Que sí, high five, ¿se acuerdan? Y todo eso. Para que pongan, le den un retuit. Porque ya estamos conectados a través de él, georgeharris.com. Para que se les alegre la vida a toda esa gente de Cumanacoa, de por allá. Me escriben de tantos sitios. Harry, ¿por qué no saluda a la gente de Yaracuy? Yaracuy, te quiero. ¿Por qué no saluda a la gente de Portuguesa? Yo no sé quién vive ahí, pero te quiero también. ¿Quién vive en Portuguesa ahora mismo? Ah, ella dice, ella, amiga mía. Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, toda esa gente. Puerto La Cruz, Barcelona. Toda esa gente de por allá que no haya agua. Maracaibo. Que vuelva la luz a Maracaibo ya, inmediatamente. Ojalá. Y todo eso. Y por supuesto, Caracas. Mi Caracas de toda la vida. Bueno, hemos visto esta semana, ha estado, bueno, ayer estuvo rodeado de noticias. Gracias, mami. Ha estado rodeado de noticias el tema del bobolongo este que fue a la ONU. Bueno, y todo el mundo ha estado con el tema de que, ¿por qué no lo meten presa? Eso todos quisiéramos, pero vamos a ver, no podemos pasar de ignorante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a estudiar la situación. Del aeropuerto de Nueva York. Ellos tienen un contrato, los Estados Unidos, cuando la sede de la ONU se instaló aquí. Tienen un contrato, porque si no, mi amor, hubieran agarrado a Fidel Castro en su momento. Hasta Fidel Castro hablando la huevona. Y aquel pego cuando era ese señor que parecía que ni hablaba. Y todas las vainas que decía. Y la huevona lo que provoca es bajarlos a coñazos de esa verga. A mí me encantaría que a alguien se le fuese la cabeza. En un momento, ¿te imaginas? Como aquel periodista que lanzó un zapato a Bush, ¿te acuerdas? Me encantaría que a uno de esos diplomáticos se le vaya a la cabeza y se dice, ¡Estoy mamado de ti! ¡Pum! Y le lanzó un zapato. Así vaya preso, no importa, después lo sacamos. Buscamos, hacemos una franera con ese señorito esa y le ponemos una vela. Pero que a alguien se le vuelva a la cabeza y le mete un coñazo. ¡Cállate la boca! Porque sabes que todo malo es muy cobarde. Eso es una ley de vida. Todo aquel que se la eche, que se la tira de una huevona, son muy cagones. Están rodeados de mucha gente, mucha seguridad. Y son malote, malote. Y van para la calle. Y se la tiran de una huevona y van en un avión caro. Pero si están solos, que a alguien le meten un cachito, no saben qué hacer. Se quedan... A mí me encantaría que al mamahuevo este le metieran un coñazo. Sabes que la gente dice, ¡Ay, qué vulgar! Le dije, mamahuevo, ¿cómo se le va a decir, cómo menos que se le puede determinar para decirle al huevolongo este, señor? No, señor, no, ¿eh? Señor, no puedo, yo no puedo decir. La gente que... Yo no soy la vulgar de decir, mamahuevo, eso es lo mínimo. Es una... Es más, hay gente que es mamahuevo que no merece ese coparaco de este otro. Porque no son tan mamahuevo como él. O sea... La gente... Lo que pasa es que al final de cuentas, ¿no? Somos un pueblo muy noble. Y nos cuesta mucho esta cosa de... Somos un pueblo muy noble, muy cristiano. Que no le desees mal a nadie, señor. Ustedes es familia. Sí, pero ojalá que todos caigan juntos. Sí, porque están para la familia unida, pero todos en el foso. Porque no puede ser. Sí, porque nosotros somos muy gente muy noble. De que no vale, pobrecito. Hay que perdonar. Todo ese huevo, todo zampado de que hay que perdonar. Y todo eso, todo eso se lo dejamos a la gente que nos metió la zancadilla en el colegio. La amiga tuya de las mechas que te tenía envidia en la universidad. Todas esas cositas. Pero esta gente... Perdonar no existe. No hay palabra para eso. Como que perdonar. Esta gente tiene... Miente ante el... A mí me encantó el tema de la foto. Ponme la foto. De la sala vacía. Y este tipo de... Eso me fascinó. Me parece de verdad una actitud. Ya que no te pones un coñazo ni un zapato en esta vaina. Porque esta vaina es territorio internacional. Es como un territorio donde no puedes meter preso a nadie. Así digan las barbaridades que digan. ¿Ustedes se acuerdan cuando el difunto dijo que ahí olía a azufre? ¿Qué horror? ¿Qué horror? O sea, qué cagada. ¿Por qué nos tocó esta vaina? O sea, porque a uno le da pena ajena. Porque vi nunca una gente de Finlandia que lo conoce a uno. Y uno pone una discoteca. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Dónde eres? Y yo no... ¿Por qué teníamos que empezar por ahí? Pregúntame mi nombre. ¿Sabes? Porque por lo menos cuando me preguntan una gente que ya está hablando inglés con uno, te dicen, ¿Cuál es tu nombre? Y entonces uno dice George y ya la gente... Ah, este es como de allá, de Arcanza. ¿Y uno? Hi. Y uno no habla del tema. Porque cuando una gente... Uno conoce a una gente de Noruega. Y te va a esta mente... Oh, where are you from? Your accent is weird. ¿Y uno? Honduras. Porque qué pena, coño. Qué pena. ¿Por qué nos pasó a nosotros esta vaina? Esta vaina. Si una gente bonita, una gente fina, una gente que estudió. Una gente que se ha hecho las tetas, se ha hecho las nalgas. Una gente que ahorró. Una mujer con esos pelos largos, venezolanas, bellas, con esos ojos rasgados. Y entonces, dime que no. Y cuando conocen a un tipo, imagínate que les presenta un tipo de allá de Oklahoma, un gringo y la mujer está... Hola, me gusta tu amigo. No lo presenta. Y entonces el tipo, bueno, tengo que presentar un amigo. Y cuando... Hi, nice to meet you. Where are you from? Y la mujer, coño. Pero, ¿por qué? Vamos a empezar por ese tema. Porque piensa que no hay papel toalé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caer en un tema tan bajo y tan balurdo? Sí, porque es como... Es que la cosa está tan mala que entonces el tema se reduce a unas cosas horribles. Que no, que... Ay, que vi a la gente de tu país caminando en la frontera y no hablemos de eso. No es que íbamos a hacer el amor. No me estuviste maracando toda la noche con Bad Bunny. No me cuentes cosas de esas en este momento de romántico. Cuando tienes media botella de whisky en el coco. Y yo sé, la necesidad es muy arrecha. En nuestro país es muy fuerte. O sea, la necesidad no se puede ni siquiera contabilizar. Porque como estamos en medio del holocausto... O sea, la gente cuando estudia Historia Universal, aquel que estudia, y se ve los documentales, los videos de YouTube, las películas, la lista de Schindler y todas esas vainas. Cuando ven los documentales y cuando ven todas las películas que vinieron después de lo que pasó con el holocausto, la gente se queda como... No puede ser. ¿Cómo los judíos se dejaron hacer eso? Cuando pasen 20 años después de este peo, la gente va a decir, ¿cómo los venezolanos dejaron que les pasara eso? Y uno va a decir, no sé. Yo estaba ahí, pero no pude. Yo hice lo posible. Yo marché, yo boté. Estuve con las viejas del cafetal. Todos lo hicimos, todos recaudamos plata. Hicimos marcha. Bailamos. Ni un paso atrás. Y toda la huevonada. Hicimos un pasito, otro pasito. Y yo no sé qué. Y entonces hacíamos... Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Toda esa verga la vamos a cantar. Toda esa vaina. Y los carajitos van a decir, ¿pero por qué ese? ¿Por qué la gente caminaba a la frontera? Estaban mamando. ¿Pero por qué un país tan millonario? No lo sé. ¿Pero por qué la gente seguía votando por el difunto? No lo sé. Porque la gente estaba pocesa y loca de bola. Claro, porque cuando tú ves la historia y vas para Hitler, para allá, para... ¿Quién coño apoyaba a un enano, hijueputa? Con un bigote aquí que ni siquiera le dejó. Él no era alemán, el hijueputa. O sea, pero es como este que... ¿Colombiano me da esto? Entonces en el futuro van a decir, ¿pero cómo un colombiano mandó? No, mira, no sé. Me crucifican, pero no sé. Porque es que saca números. Cuando uno ve la historia uno dice, ¿pero cómo un hijueputa enano, que además hablaba de la raza pura área? Pero tú eres cacri. ¿Cuál es la raza tuya? Y tú eres así, con lo que llaman botetalco. No vas a hablar de raza pura, bicho malo, feo. Igueputa que pareces un aborto, esta verga. Hablar de raza pura cuando los alemanes son una ente, no es una inda alta, una inda runa, una inda azul, una inda guapa. Y esta verga, le decía a los alemanes, tenemos que construir una raza pura. Y los alemanes, que yo no sé qué marihuana fumaron. Bueno, no, la marihuana no da esa verga, da sueño, da hambre, esas cosas. No sé qué droga le metieron. Los tipos hacían una seña, y una huevona, y marchaban y todo. Y chivateaban a los judíos. Mira, aquí al lado hay un judío. Y los judíos andaban con el culo en dos manos. Y la gente dice, ¿y por qué no huyeron? Bueno, huevón, ¿tú crees que qué? Que había, voy a agarrar a América, le vamos a irse a estar en la mañana. Vamos a irse a las nueve de la mañana de vuelo, porque voy para Nueva York, porque yo me mamé de esta situación. Yo a la verdad con esta huevona, este hitler, y esta gente aquí, catira, me tiene más mamado. Me agarró a un americano. No será víaza, que por aquí hay un víaza, o un aeropostal, o alguna de esas cosas que huele lejos pa'l coño. No podían, era imposible, es como el pueblo de una horita. Vilas, porque a partir de este show, podrás ganarte un teléfono inteligente en cada emisión. Durante el show, tienes que oírlo perfectamente, porque vamos a hacer control de lectura. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a generar una pregunta de lo que ocurrió en el show, y tienes que responderla correctamente. ¡Gracias!